Las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. Las mujeres somos emprendedoras. Las mujeres perseguimos nuestras metas. Las mujeres luchamos. En la actualidad, no hay obstáculo que nos detenga para cumplir nuestras metas. Porque sabemos que el género no es una barrera y el cielo no es el mismo. Somos mujeres y nada nos detiene.